...fundo del conurbano al que lo empiezan a tomar y a cambio de seguridad también piden cosas a cambio y en un ratito las vamos a ver. Pero nos vamos urgente hablando del conurbano, lo que está pasando en Moreno con los rastrillajes por la desaparición de Susana. Diego Lewen, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino. ¿Cómo estás? Estamos trabajando en el Club Mariló 2000. Acá tres testigos del barrio aseguran haber visto el lunes a la noche a Susana Cáceres de 42 años, que no se sabe nada desde el martes de la semana pasada, van nueve días. Los perros, la división de canes, dieron con rastros de ella en este muro blanco, en este muro rojo, y luego en esa casilla que ustedes están viendo en el fondo, allí supuestamente los perros olieron rastros de Susana en un colchón que había ahí. Ahora vamos a hablar que está acá Hugo, que es el dueño de esa vivienda, quien vive ahí. Y recién nos estaba contando que él es albañil, que no está en general en su casa, y que no sabe si Susana podría llegar a haber estado acá. Vamos a ver lo que dice. ¿Cómo explicás eso? No sé. ¿Cómo explicás eso? Que los perros olieran rastros de Susana en tu casa. No sé, no sé, la verdad que no sé. Hugo, ¿vos con quién vivís acá en tu casa? Con mi hijo. Con tu hijo. ¿Tu hijo tampoco la vio? No, no, no. ¿Y el colchón ese ha abandonado? ¿Está ahí afuera en tu casa? No, es abandonado, es mi cama, es mi cama. ¿Tu hijo? No he abandonado. Sí, es mi colchón. ¿Tu hijo la conocía? ¿Tu hijo la conocía a Susana? ¿La conoce a Susana? No, no la conoce. O sea, ¿y te preocupa vos esta situación que los perros hayan olido rastros de Susana en tu casa, en tu colchón? No, 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 porque no tengo nada que ver, estoy re tranquilo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 15. 15 años. 15 años. Pero vos sí la conocías, o sea, a Susana. Sí, sí, estuvimos una vez en los apaches, sí, sí, hace tres meses más o menos, tomando vino. ¿De qué la conocía? ¿Cómo la conocías? No, no, ahí de la cancha. ¿Y cómo la definís a ella? No, yo la vi ahí, estuvimos un día, un rato nomás, jodiendo ahí tomando un vino, después yo me vine para mi casa, ¿no? ¿Vos sabés, estás siguiendo el caso que también en la misma vez se hubieron acusado los peraltas, que es uno de los últimos novios de Susana? Sí, no sé, no, no, no lo conozco. ¿Nunca vino para acá a esta cancha porque frecuentaban también la otra cancha, la de los apaches? No, 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 no. ¿Charlaste con Susana esa vez que estuviste? ¿Conversaste con ella? Sí, porque estábamos todos, estábamos entre amigos y charlamos. ¿Hace cuánto fue? Tres meses, cuatro más o menos. Tres meses. Ahora, ¿la fiscal habló con vos? ¿La policía habló con vos? Habló la policía un rato, la de ahí, le di mi dato, después nadie más. Pero ahí nadie se tomó declaración. No, 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 no. ¿Y te preguntaron algo de ese colchón, si lo habías visto, por qué los perros? Sí, lo preguntaron todos, pero... ¿Qué les dijiste? ¿Nos podés contar eso? ¿Qué te preguntaron y qué les dijiste vos? No, que el perro había marcado ahí y yo le digo, no sé. ¿Se pueden confundir los perros? Me dicen, los perros no se confunden nunca, pero... Sí, porque vuelen rastros hasta 72 horas, digamos, posterior a que ella hubiese estado acá, si estuvo. Trabajando, no sé, la verdad que no puede ser. ¿Cuánto tiempo hace que tenés ese colchón, Hugo? No, ya hace rato. Hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. ¿En ese colchón dormís vos? Sí, sí, sí. Hugo, ¿vos tuviste que salir de tu casa en algún momento, dejarla vacía para que trabajen en el lugar? Claro, claro. ¿Sí, ahí está adentro? No, no, no. Cuando entró el perro, yo salí para afuera. ¿Se llevaron algo de tu casa a la policía? Nada, nada, nada. ¿No te llama la atención? No, ¿por qué? Si no tengo nada que esconder. El lunes, que los perros, los testimonios dicen que ella estuvo el lunes acá, los perros marcan como aproximadamente el lunes. ¿Vos estuviste todo el día en tu casa? No, estuve trabajando. Claro. ¿Y puede ser que alguien más tiene llave? ¿Alguien podría haber entrado? No, no tiene llave. ¿Quién? Mi hijo no. ¿Pero estaba vacía tu casa en ese momento o estaba tu hijo adentro? No, fue al colegio, bueno, al mediodía se va al colegio. Ahora, ¿esa colchón tenía sábanas, Hugo? Sí. ¿Esa colchón tenía sábanas? Sí, sí. ¿Puede ser la remota posibilidad de que alguien haya entrado a la casa mientras cuando no había nadie por alguna ventana? No sé, la verdad que no sé, porque yo no estuve todo el día. ¿Es cierto que a la noche acá hay mucha gente deambulando también, que se meten? Sí, sí, andan mucho. ¿En qué situación anda esa gente? Ahí, fumanchando y esas cosas, pero... ¿O sea que ves posible que haya podido estar ella ahí? No, en mi casa no creo. No, 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 pero digo en los alrededores, en la pared. Sí, puede ser, porque los pies se ponen ahí alrededor, atrás. Ahora, ¿pero en dónde, Hugo? ¿En qué zona? Si está tu colchón, ¿dónde estaría? Ahí, al lado de la ventana esa. ¿Eh? Al lado de la ventana esa. ¿Dónde se ve la ventana? Sí, ahí. Ahí está tu colchón. Ahí, ahí. ¿Y la gente dónde anda? ¿Alrededor? Alrededor, sí, estoy alrededor. ¿Y a vos te molestan en general cuando están...? No, no me molestan. Como está la cancha, no tiene por qué molestarme. ¿Ves que la policía no te consideró sospechoso porque no te llevó? ¿Te llevaron a la comisaría a declarar algo o no? No, 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 no. ¿Qué te dijeron los policías cuando el perro marcó el colchón? Me dijeron que iban a venir científicas y entraron ahí, revisaron un poco y yo... Ahora, aquí hago una consulta, porque atrás hay un descampado, la policía está rastrillando ahí. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Qué tipo de zona es? Todo campo. Todo campo. ¿Y ahí también va gente a la noche a drogarse? No, ni idea. Sí, pasan, pasan, están ahí arriba del terraplén, pasan por ahí, están los que están acá, los que paran siempre, los chicos paran siempre. Bueno, ¿de ranchean hablando mal y francesa? Claro, exactamente. ¿Hubo alguien que te metió en tu casa en algún momento? Cuando vos no estabas, o cuando no estaba tu hijo, alguna persona que se haya metido en otra oportunidad. No, no creo. O sea, ¿es fácil meterse en tu casa o vos tenés una cerradura bien puesta? No, tengo un candado. O sea, que es fácil quizás meterse en tu casa. O sea, ¿nunca te pasó hasta el momento? No, por suerte no. ¿Por qué la ventana tiene rejas o podés abrirla? No, tiene la rejita esa, pero el vidrio está roto. Por las rejas no se puede meter alguien. Hola, soy el cuñado de él. ¿Usted? Sí. La cuñada, la cuñada de Hugo. Pero no se puede meter, ¿viste? Por las rejas no se puede meter nadie. Claro. ¿Y? Pero le preguntamos a Hugo si alguien más pudiese haber entrado cuando no estaba Hugo. No, solamente él no estaba, estaba el hijo. Y nada más. ¿Usted vio a alguien, señora? ¿La vio a una chica? ¿Alguien parecido? No. Ahora le vamos a poner... Bueno, perfecto. Gracias. Un ratito, Diego. Seguimos escuchando testimonios. Y me va a gustar que describas un poquito de qué hablamos. El barrio. ¿Cuántos días hace que no se conoce nada de Susana? ¿Nueve exactamente? Nueve, exactamente. Hoy a las 16 horas, esto fue el martes de la semana anterior, digamos el martes 8, que ella se fue de su casa diciéndole a su mamá que iba a pagar algo y que volvía. Ella tiene una hija de 18 meses, siempre era muy cercana a ella, nunca la dejaba sola, ella tenía problemas económicos, había vendido algunos electrodomésticos, entre ellos una heladera y una cocina. Ella cobró ese dinero porque la persona a la que le vendió fue, se acercó a la casa y contó que le había dado el dinero y todo, y nunca más apareció. Después sí aparecieron distintas versiones acerca de personas que la habrían visto. Una fue en el auto de Eduardo. Eduardo es el hermano de Alberto, quien era su pareja, pero finalmente también encontraron en ese auto algún rastro de sangre o de pintura, que finalmente fue descartado, no era sangre, sino que aparentemente Alberto, la pareja que es el dueño del auto, es pintor y por eso la marca de pintura. También algo que sucedió raro es el día posterior a que desaparece Susana, que es Alberto, el novio, llegando a la casa con la moto que era propiedad de Susana, diciendo que la encontró por ahí tirada y después diciendo que él no era la pareja. ¿Por qué estamos acá trabajando en esta cancha que queda a siete cuadras de donde vivía Susana? Porque tres testigos afirmaron haberla visto el lunes a la tarde noche merodeando por esta zona. Es por eso que también se comenzó a hacer un rastrillaje que continúa en este momento y la división de canes encontró rastros de ella. ¿En dónde? En esta pared de ladrillo que forma parte de la cancha Amariló 2000, es una especie de cerramiento que quieren hacer en el club para que no pueda ingresar cualquier persona. Acá encontraron dos rastros, la división de canes, y el otro rastro es en la casa de Hugo que recién estaba hablando con nosotros. Por eso ahora hay un... Sí, decime. No, digo, sin ánimo de bajar las expectativas, ¿no? Estamos hablando de nueve días después y estás mencionando que queda a siete cuadras. No se entiende por qué tardaron nueve días en hacer un rastrillaje que está al lado del lugar donde se lo vio por última vez a Susana, ¿no? Exactamente. Porque, a ver, hay que tener en cuenta esto, Elio. No es que la investigación arrancó el martes 8 cuando ella desapareció. La denuncia la hace su mamá dos días después, es decir, el jueves. No hay novedades, entonces la familia vuelve a la comisaría segunda de Moreno para ver qué estaban haciendo. A la familia directamente en la comisaría le dicen, miren, les vamos a decir la verdad, no la estamos buscando. ¿Qué hicieron ellos? Salieron a hacer una protesta, cortaron calles, quemaron neumáticos, llegaron los medios y así es que la policía empezó a buscar a Susana. Es decir, que la búsqueda comenzó por lo menos tres días después, 72 horas después de que ella hubiese desaparecido. Y se están buscando múltiples pistas, porque en un momento se habló de celos por parte de su pareja, ¿no? Porque ella tenía un celular, estaba roto. La policía hizo una inspección ocular en el domicilio de Susana y encontró otro teléfono que era el anterior al que ella usaba habitualmente. Y según nos comentó esta semana Vanessa, una vecina del barrio, su pareja era celosa. Entonces, aparentemente, él le habría roto el teléfono porque no quería que se comunicase con nadie. Además, por algo también, la familia está siendo acompañada constantemente en los rastrillajes y en los allanamientos y en las inspecciones oculares por una persona que está encargada de violencia de género que pertenece a la comisaría. Porque obviamente se investiga una hipótesis. Hay que decir que la pareja en estos momentos está detenida, pero no por esta causa, sino porque en el momento de ir a su domicilio encontraron un arma calibre .45 que estaba limada y con pedido de secuestro y por eso está detenido, no por esta causa. Bien, Diego, fantástico raconto y, por cierto, gran explicación. Gran abrazo, nos quedamos allí, sos prioridad. Antes de la imagen del día y la postal, como cada tarde, Romina Wiener con un adelanto, un anticipo, de cara a lo que se viene mañana en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Romina. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Paulino. Mañana se espera un paro en la línea de subte H. Este paro se va a estar dando entre las 14 y las 15 horas. La línea H hace...